Corporación Inmanente, Presencia Internacional en Medios Hola que tal, como están? Muy buenos días, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Puebla para todo el mundo Suena ostentoso, pero es cierto y es que lo estamos haciendo a través de la señal internacional de SaberSinFin.com y CorporaciónInmanente.com.mx, Presencia Internacional en Medios que a través de la Intensa, Cartares de México y Ador Radio Todos con Terminación.com hacen posible que esta señal llegue hasta usted Don David Méndez en los controles, Abel Pérez Rojas en Delabros Le doy la bienvenida hoy, como cada martes, a José Gabriel Avila Rivera Conductor de Ecléctica y que siempre está en una postura ecléctica ¿Qué tal, José Gabriel? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Mire, le voy a compartir algo que publica Ana Muñoz en el periódico Rumbo de México en su sección de opinión Se titula Comida que no se me envenen Si le parece, este es el primer podcast que le compartimos y es el punto de partida para iniciar este diálogo Dice Ana Muñoz Álvarez del periódico El Rombo de México Más de 100.000 millones de euros gastaron en comida a los españoles en 2012 Toneladas de comida que debería ser segura y estar en condiciones de ser consumida sin problemas Sin embargo, de manera cíclica, los medios de comunicación llevan a sus primeras páginas escándalos sobre alteraciones de la comida La carne de caballo en hamburguesas de algunas marcas de carnes y los restos de bacterias fecales en los postres de IKEA han sido las últimas Pero aún nos acordamos del I. coli en los pepinos o de la crisis de las vacas locas que tanto alteraron a la opinión pública Ante esta situación, sabemos que comemos Los alimentos recorren una media de 5.000 kilómetros antes de llegar a nuestro plato Según un estudio realizado por la Organización Amigos de la Tierra Además, el estudio revela que, por ejemplo, una hamburguesa puede estar elaborada con carne de 10.000 vacas diferentes y haber pasado por cinco países distintos antes de llegar a las repisas de nuestro supermercado de confianza Así, las empresas agroalimentarias tienen difícil seguir la pista a quien produce y los pasos que da un alimento, como nos ha dejado claro, escándalos como de la carne de caballo en carnes de tercera En este caso no hay problemas para la salud de los consumidores ya que la carne de caballo es tan buena como la de ternera pero sí una estafa a no quedar recogida en la etiqueta No obstante, si las empresas no tienen claro en qué punto de la cadena se produjo el problema el productor de la carne, la empresa picadora, la embasadora ¿Cómo vamos a estar seguros los consumidores de que las alarmas de los sistemas de seguridad saltarían si se produce un problema sanitario? ¿Alguien se daría cuenta? ¿Se podrían depurar las posibilidades? Continúa el artículo muy breve de Ana Muñoz Álvarez en el periódico El Mundo Comida que no se envenenará José Gabriela Vila Rivera Decía un pensamiento, una sentencia Que tu alimento sea tu medicina, que tu medicina sea tu alimento Adelante José Gabriela Sí, muchas gracias Bueno, los problemas de tonificación alimentaria no son raros Hay una bacteria por todos conocida que es Staphylococcus aurus Staphylus quiere decir en griego racín Y Cocos es por la apariencia redonda Entonces cuando se cultivan esas bacterias Forman verdaderos racimos que se pueden ver al microscopio Y además adquieren una, con la luz adquieren una tonalidad brillante Y por eso le pusieron dorado, aurus quiere decir dorado en latín Entonces esta es una super bacteria Porque Staphylococcus está generalmente en el medio ambiente Y nosotros tenemos en la piel Staphylococcus epidermidis Que es un habitante común Y también tenemos el Staphylococcus dorado o Staphylococcus aurus Pero imagínate una bacteria que tenga que soportar cambios de temperatura en el ambiente Tus defensas naturales Ambientes de rigor extremo como parcialmente secos o húmedos En fin, son bacterias de alta resistencia Que incluso pueden hacer resistencia a los antibióticos Entonces cuando una comida se cocina Y se da oportunidad de que crezcan estas bacterias Producen toxinas que no pueden ser destruidas con la temperatura Y aun cuando sean los alimentos cocinados a altas temperaturas Podría matarse la bacteria pero no las toxinas Y eso es la causa de que no son raras las ocasiones Al menos aquí en México En la que hay gente que va a restaurantes Sale y al poco rato comienzan a tener problemas de diarrea Si son unas diarrea terribles Que deshidratan Probablemente nosotros aquí en México estamos acostumbrados a consumir comida contaminada Y eso nos da un cierto grado de resistencia Pero ponle un Staphylococcus de los nuestros A un gringo y va a saber como le van De hecho los estudios clásicos en epidemiología Parten de la descripción del caso índice O sea entendiendo como caso índice La primera persona que haya sufrido un problema de salud Después de haber comido un cierto tipo de alimentos Y entonces se va investigando para ver cual es el alimento Que en un momento dado fue el que tuvo la contaminación Y de ahí podríamos hablar de muchos Tal vez la que podría mencionar después es la intoxicación por Salmonella El nombre completo de esta bacteria es Salmonella tivi Y es la causante de la fiebre tifoidea Que es una bacteria que no se cura tan fácilmente Y aunque antes, aunque los extremos de la vida O en niños que tienen desnutrición Es extraordinariamente grave En personas bien nutridas y de edad media no es tan fatal Pero es extraordinariamente molesta y además incapacitante Y otra es que no responde tan fácilmente a los antibióticos comunes Se tienen que buscar antibióticos que incluso tengan la capacidad de penetrar la médula ósea Para poderlas tratar Luego las enfermedades por Clostridium Que son unas bacterias anerobias Que producen toxinas muy potentes La que te podría mencionar es Clostridium perlingens Es la que produce Clostridium botulinum Y Clostridium botulinum es la que en un momento dado puede causar la muerte Cuando está presente en latas contaminadas Pues nada más de ahí se obtiene el botox Que en micromigrades se usa terapéuticamente Pero no tengo el dato con precisión Pero me parece que un gramo de toxina botulínica Puede notar a 10.000 personas Entonces si nosotros vamos aumentando las bacterias Pues entonces podríamos ver que hay una gran cantidad de agentes A los que podemos estar dispuestos cuando comemos alimentos de dudosa procedencia Aunque también eso no nos libra del riesgo de poder tener alguna otra enfermedad Por bacterias como salmonega o como estafilococos Que están ampliamente difundidas en el ambiente En este artículo Ana Muñoz Álvarez Comida que nos envenena en el periódico Rombo de México Hace un recuento, creo que es una recopilación de datos muy interesantes Que nos ilustran como estamos comiendo en muchos casos Estamos ingiriendo alimentos de autor anónimo Bueno, nada más ve lo populares que son en México las comidas de la calle Y en esa idea de que uno está viendo cómo preparan los alimentos Se cree que se tiene un alto grado de confianza de que no puedan producir algún problema Pero no sabemos qué fue lo que antes se dio A la elaboración, por ejemplo, de una salsa A la elaboración de ciertas cosas que... O de la verdura que te agregan Como el cilantro, por ejemplo En el cual ya está picado Cuando te lo colocan en los taquitos, en los guisos José Gabriel, este es un problema más serio de lo que parece Porque si sumáramos todos los daños que se efectúan Si viéramos todos los males ocasionados Y sobre todo, fíjate, los recursos públicos destinados A remediar males de este tipo Veríamos que no es una situación inocente Es una situación grave que repercute en dinero Por supuesto en salud, en bienestar Y que no quedaría solamente en que si somos valientes o no para comer Porque eso es parte de la ignorancia del mexicano El mexicano se siente tan valiente Que no le va a pasar nada Consumiendo alimentos no confiables ¿No te parece que es así? Bueno, en todos los países se da Por ejemplo, el consumo del pez globo Que es un pez extraordinariamente venoso en Japón Es una cuestión común que los japoneses hacen Y que nosotros no podemos concebir tan fácilmente Y así, este, podría mencionar otros casos que Pero, no creas, perdón que te interrumpa, José Gabriel Pero en el caso que me citas de los japoneses y el pez globo Yo considero que se trata de una situación cultural Y aquí estamos hablando de una cuestión Insisto, de ignorancia Lo que pasa es que yo creo que también es una cuestión cultural Porque yo me declaro culpable O me declaro haber consumido alguna vez alimentos en la calle Y no precisamente lo hice por valentía Sino a lo mejor incluso por necesidad De todos modos Uno debería tener un mayor nivel de conciencia Porque si piensas en función de que si te enfermas Nada más vas a tomar en cuenta lo que representa en gasto Tu necesidad de comprar medicamentos Es un error Lo que pasa es que si un problema de enfermedad te limita en la actividad productiva Eso se refleja también en el ingreso cotidiano En la calidad de tu trabajo, en tu culturalidad, en fin En muchísimas cosas Entonces, hablar de días o de horas perdidas En la vida de una persona Uno puede ir sumando Y eso es lo que trasciende Y eso es de lo que uno no tiene tanta conciencia Y eso es también por lo que se cuida poco en la salud Y en eso, por supuesto, que tengo que declararme culpable No puedo decir que tengo hábitos tan buenos como para presumirlos Muy bien, pues tenemos que incorporar esta frase al poema Me declaro culpable Me declaro culpable De haber comido De haber ingerido alimentos anónimos De haber adensado mi salud En fin Bueno, pues aquí dejamos Si le parece este podcast, este comentario Vamos a una pauta Le agradezco como siempre a don David Méndez en los controles Y al regreso abordaremos otro tema de interés Regresamos Corporación Corporación Inmanente Corporación Inmanente Presencia Internacional en Medios